¿Qué es la nanotecnología? Se habla de las nanotecnologías, que son todas aquellas tecnologías que utilizan pequeños materiales, pequeñas porciones de materia que miden algunos nanómetros. ¿Y qué es un nanómetro? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Es una medida chiquitita. Imagínate que en un nanómetro caben 10 átomos y que un pelo mide de ancho 60.000 nanómetros. Bueno, si nosotros somos capaces de hacer materiales cuyo tamaño sea de 1, 10, 50, 100 nanómetros, las propiedades de esos materiales son diferentes que las propiedades de los materiales que conocemos y además varían con el tamaño. Para aprender la nanotecnología hay que entrar en una escala nano, entonces vamos a tener una cabina de achicamiento donde las personas por medio de imágenes, luces, sincronizadas y humo y láser se van a sentir achicadas a escala nano. Es decir, primero van a ver un paisaje, después van a ver una hormiga, hasta llegar a estas imágenes abstractas que es la nanotecnología. En el salón hay distintas muestras de cómo se aplica la nanotecnología en diferentes ramas, siempre de Argentina. Vamos a tener una parte textil, una parte de materiales y una parte de medicina y también un mini museo de diferentes cosas nanotecnológicas que se están utilizando en el país. A veces no nos damos cuenta, pero la nanotecnología ya está entre nosotros. Cada vez que vos usás el auto, el catalizador del auto es un pequeño dispositivo que se encarga de que los gases de escape no contaminen, que no largues monóxido de carbón o que no largues carbón y hollín al medio ambiente. Eso está formado por nanopartículas. Son pequeñas maquinitas que se encargan de tomar los gases, reprocesarlos y convertirlos en gases inocuos. Hay un punto muy importante en las nanotecnologías que son transversales. Están prácticamente en todas las actividades humanas en este momento. Y uno de los focos más importantes están puestos en salud, en medio ambiente, en tecnologías sustentables, en energías alternativas. Entonces, se facilitan ahora proyectos entre la industria y la academia para que trabajen conjuntamente. Y eso es muy interesante y sin duda vará frutos. Eso es lo mejor. La mayoría de la gente que entra al stand se siente más que nada sorprendida porque son cosas que no saben que existen y que por ahí en otro lugar lo ven como intocable y acá se encuentra con que lo pueden tocar, pueden interactuar, pueden preguntar. Y además hay dos instancias previas que lo hacen entender lo que están viendo. No es simplemente que entran y se les explica algo conceptual y que muchos podrían ver aburridos, porque apuntamos más que bien a un público de niños, de familias. Yo veo que los chicos ahora están muy inquietos, muy preocupados por conocer lo que es la nanotecnología y me preguntan mucho cómo hacer para estudiar, cómo acercarse a la nanotecnología. Y yo les digo que la nanotecnología o las nanotecnologías no son algo ni intangible ni muy específico, sino que están en todas partes. Y como viene de todas partes, está como en un cruce de caminos, se genera la nanotecnología a partir de un cruce de caminos entre diversas ciencias, tecnologías y artes que nosotros dominamos. Es un cruce de caminos entre la química, la física, la ciencia de materiales, la medicina, la ingeniería. Es muy importante poder transmitir que cualquier carrera técnica va a darte, o si sos joven, si sos entusiasta, si sos curioso, que todo el mundo lo es, va a darte las bases para poder entrar a la nanotecnología de alguna manera. La comunidad de la nanotecnología en Argentina tiene entre unos 10 y unos 15 años. Ha surgido de la gran capacidad que tienen los físicos, los ingenieros argentinos, algunos químicos y ha crecido muchísimo. Gracias en gran parte al apoyo del Ministerio a que sea considerado un área prioritaria y estratégica del país.